¿Por qué hay tiburones y cocodrilos en las playas de México? En los últimos días hemos visto un incremento de incidentes entre estas especies y los humanos. En redes sociales han circulado videos donde se puede ver a estos animales muy cerca de las playas, incluso cerca de los turistas. ¿A qué se debe? Durante la temporada de lluvias es común encontrar estos reptiles en el océano debido a las fuertes corrientes de los ríos que los arrastran hacia la bahía, pero también su hábitat natural está siendo invadida y tienen menos espacio para vivir. Debido a esto encuentran su camino en espacios recreativos como puertos deportivos, hoteles y hasta campos de gol. Según locatarios de Puerto Vallarta, desde la construcción y apertura del Grupo Vidanta, una empresa mexicana operada por Daniel Chávez Morán, quien presume ser un operador y empresario de lujosos resorts de clase mundial, han aumentado. Pero el costo es el ecocidio de la flora y la fauna de las playas mexicanas, lo que ocasiona que algunas especies se desplacen. Hasta el 2021 se tenía el registro de que alrededor 80 personas son atacadas por tiburones cada año, de los cuales entre 6 y 8 mueren. Pero también su desplazamiento responde a cuestiones naturales, como la reproducción o las corrientes marinas. En México, la mayoría de los ataques de cocodrilos ocurren de abril a septiembre. El pico mayor es en junio y esto se relaciona con la etapa reproductiva, pues se empiezan a parear y luego están alerta cuidando los huevos. En el caso de los tiburones, por ejemplo, en 2008, uno atacó a tres surfistas en menos de un mes en las playas cercanas a Extapas y Guatanejo. Y esto se asoció con la niña, que modifica las corrientes y temperaturas oceánicas. Pero también el cambio climático y el calentamiento global responden ante estos avistamientos, pues el cambio de temperaturas en el agua modifica su hábitat natural. La temperatura del océano es un factor crucial que determina cómo los tiburones respiran, se alimentan, se reproducen y dónde pueden vivir. Y ojo, no es culpa de ello, sus ataques y apariciones responden a muchos factores.